Bueno, no tengo casca de frijoles en los dientes No tengo nada, porque hasta hoy se está hablando de un gran psicológico Van a ver mis orígenes Bueno pues, este video muchachos Lo estamos grabando en una fecha 17, jueves 17 No, lo que pasa es que lo estoy diciendo así para que después no vean De que tiene tiempo el video O no se va, para que vean que todo es reciente Posiblemente suba el video mañana, posiblemente pasado mañana No se, por eso estoy dando fecha, porque yo se que no me voy a atrasar mucho con estos videos Fíjate de que, este video lo quiero hacer, lo quería hacer hace ¿Hace cuanto tiempo has hecho? Ah, ya tiene, más o menos Hace tres meses, más o menos Hace tres meses que llegue este video Voy a explicar de que se trata Mira pues Hace tres meses aproximadamente Mi hermano Mi hermano Y este, digamos de que Eh, ah Voy a contar mucho con detalles Todo este cuenteo Para que más o menos Entiendan y comprendan Cómo está la situación Si ya le quiere preguntar algo Pregunta Opina Por si les gusta el chisme Ahora si no pues Escuchen más o menos Pero pongan atención No van a empezar así Como que apoyarse la espalda Como hace el burro Que no puede atención Deja el burro a la nada Empieza a salir una así Y uno se distrae Oye pucha que da cosquilla Ah huevo La cosquilla Bueno Sucede así Hace ya dos meses aproximadamente Yo entregué la casa a mis padres La casa de No es una casa Es una cuartería Que yo hice ahí Para visitas Por esa razón Cada quien que sale del cuarto Tiene acceso al corredor Como quien dice A sentarse A comer ahí Hay acceso al baño Todo afuera Hay acceso al baño Digamos Para lavarse Y toda la cosa Todo está digamos Pensado para visitas Que es el cuarto Pues donde yo también Estaba viviendo Como me salí de ahí Deje ese cuarto A disposición de mis padres Lo deje básicamente Con todo lo que había ahí Porque no me lleve casi nada Al final Este También este Hice otros dos cuartos más Los cuales Uno se ocupó Mis hermanas Y uno ocupó Mi hermano Verdad Con su mujer Verdad Con su pareja Que es Fabi A partir de eso Yo me he dado cuenta De que Han venido muchas Muchas pláticas Y muchos malos entendidos Verdad Como que Como que Como le dijera yo Malos entendidos Más que todo Entonces Estaban diciendo Que venga visita O cuando venga Algún suscriptor Que son digamos Así como doña Fabiana Que a veces viene de Argentina Digamos Hay donde acomodarla Por ahí bien Tranquila Ya en privacidad Compartiendo un cuarto Entonces Así sucedió De que la caja Se entregó Y pues Algunos preguntan Digamos Como está todo Yo la casa la hice Digamos Como mi hermano dijo Que él iba a construir En la casa mis padres Junto con mi otra hermana Que está en Estados Unidos Dijo que iban a ponerse Los dos manos a la obra Entonces yo me puse mano A la obra también En realizar el resto Digamos De cuartos Vamos a prepararlo bien Se terminó Se entregó Y pues digamos La otra caja se comenzó Que son las de mis padres Entonces ¿Por qué comento todo esto? Porque Para que tengan Más o menos Una idea De cómo está la situación Muchos dicen ¿Por qué tu hermano mayor Está ahí? Una vez Primero que nada A mí no me molesta Que mi hermano esté ahí Es mi hermano Y pues Digamos de que Primero que nada No tengo ninguna envidia Ninguno de los dos Y mejor para mí Pues que estén ahí Porque pues Si pueden vivir en un lugar Y tienen espacio para estar Yo estuve ahí tanto tiempo ¿Cuántos años? Como cinco años Cinco años Cinco años ahí Entonces digamos Yo por qué Yo voy a decir Que mi hermano Porque sigue ahí Si yo también estaba ahí En lo que construye uno Entonces Mi hermano Pues sigue ahí Que es chon Ahora el día de hoy Por ejemplo Así como el día de hoy Verdad Este Yo quería hacer algo Que pues a lo mejor No sé cómo lo van a tomar Las personas Verdad Pero Pues como aclaro Verdad No me afecta Ni me interesa Ni opino nada Que mi hermano Se ahí con su hijo Y con su mujer Porque realmente No me gusta meterme en la vida De mis familiares No me gusta casi Y pues No me afecta Si a mi mamá No le afecta Si a mi mamá No le afecta Pues a mi menos Entonces así está Mi hermano Digamos que ha tenido Digamos menos posibilidades Que nosotros A lo mejor Pero pues tiene su trabajo Tiene su trabajo Obviamente en el canal Entonces Cuando él llegó a los cien mil seguidores Yo le quería dar a él Una sorpresa El problema está De que Estaba Viendo cómo hacer O quedarle también Entonces Este Tomé la iniciativa Tomé la iniciativa Mucha gente me dice Me dicen ¿Por qué tu hermano está ahí? ¿Por qué no se sale? Si él tiene Digamos ¿Dónde? Digamos Tiene un terreno donde vivir Y todo esto Entonces Viendo todo eso Yo dije Le voy a hacer un regalo A mi hermano Por los cien mil seguidores Que llegó El problema está De que yo en ese entonces Estaba bien atrasado Con mi casa Bien jalando Para allá Para acá A mí no me quedaba tiempo Ni siquiera Para atender eso Que es un regalo Mes y medio después Después me desocupé Y comencé Ya A hacer los planes Yo creo que Tacha Es el único que sabe Aquí yo voy a decir ¿Quién sabe? Son las únicas personas Que saben Tacha Eh Mi hermana Wendy Y Romario Son las únicas Tres personas Que saben Nadie más sabe En ese momento Ellos no saben nada Que estoy haciendo este video Pero Nadie más sabe Digamos De mis planes Solamente ellos tres Entonces Este Bueno Yo El regalo Que yo le quiero hacer a él Es digamos Eh Construir Al menos Iniciar su casa Iniciar su casa Entonces Yo puedo ir Y le puedo dar el dinero Puedo ir Y decirle Mira Si quiero que haga su casa Pero no voy a hacer eso Yo el día de hoy Estoy esperando Una rastra Con más de 3000 Blocks Si no estoy mal Es como sorpresa Es una sorpresa Es una rastra entera Es una rastra entera Es una rastra entera Son 3000 Blocks Le voy a regalar Este 200 bolsas de cemento Y son Aproximadamente Como Casi 30 o 40 quintales De hierro Ustedes vieron el camion Que esta lleno de hierro Todo eso va para allá Cuantos quintales son? Ahorita te digo Que yo Para una casa normal Yo creo que eso bastaría Y sobraría Mi hermano Ahorita yo le dije Que me esperara allá A las 10 Le dije yo Lo que pasa es que vienen unos suscriptores Le dije yo Y que vamos a tomarnos unos Jumbo Hay que grabar Le dije yo Para que el Mira No Mira Ahora Le voy a decir A Tacha Por que razón No se había podido Por que me tomo Mes y medio A mi casi A dos meses Lograr este plan Tacha Vos podes decirlo Por que? Mira A pesar de que son 20 35 quintales de hierro 35 quintales de hierro Eso es de que Ah ya tiene rato Es como Dos o tres meses Más o menos De que Wilder Oye como yo soy el que me encargo De todo Material El solo me dice a mi Este y el otro Y pues yo me encargo del resto De ponerlo aquí Eh Para la fecha que se necesita Verdad? Pero aquí ha habido mucho Mucho Este Dijera de que De que es una compra muy grande Y como Era una sorpresa Y sigue siendo una sorpresa Pero era una sorpresa Para ese día Verdad? O sea Se estaba pidiendo día Allá Teníamos un plan nosotros De pedir un día Específico Es que nosotros Lo traen todos juntos Te mandan la mitad de veces Entonces Entonces Como ellos me dijeron que sí Pero por poquito y poquito Entonces les dije yo que no Yo lo que quería era Que trajeran todo el material De un solo Traer todo el material de un solo Y que se había llegado Una fecha Pero como Wilder Atrasado igual Yo le decía a él Mira Wilder Fíjate que ¿Cómo se llama? Ya está listo Vaya Fíjate que tal día lo traen Ah no Es que fíjate que no tengo tiempo Ese día El día que yo te dije Lleva al nene Al chequeo Ajá Al chequeo también Se fue conmigo Vamos le dije yo Iba a salir Acabar coincidimos Salimos Es cierto Que hago le digo yo No da tiempo Tacho Da tiempo Está bien pues Como es una compra grande Obviamente aquellos Pues están deteniendo Y traerlo A como uno quiera Porque no es 100 bloques No es un quintal fierro De que es una cantidad Grandísima A unos 3 o 4 Entonces este Ahora pues se llegó la fecha De que ya Ahorita ya se quedó No y recuerda que anterior También falló la fecha Ajá Hace 15 días Cuando fue No la fecha anterior Que acabo de fallar Porque yo salí Vaya fue La semana pasada La semana pasada Ajá Yo le dije wey El material mañana viene No tachas No tengo tiempo Para que no avisaron Le dije wey Yo hubiera cambiado La fecha de la cita Mira pues Wilde le digo yo Así este Ya estamos molestando Allá demasiado Le digo yo Yo presionado al patrón Porque obviamente Es una compra también Pero allá igual pues Obviamente Que día Wilde le digo yo Que día Decime que día Ese día se va a traer Le digo Mira tachas Dejémoslo para tal día Hoy sí Para tal día Está bien pues Y se llegó el día Que es hoy Que es hoy Ya el material está ahí Listo Ya es solo de De ir a lo que A lo que sigue Va Y mira pues mucha gente va a decir Si wey Ni modo que vos Tienes que hacerle todo a tu hermano Ni modo que vos No yo les voy a decir Por qué razón estoy haciendo esto Yo con mi hermano Eh No es realmente porque uno digamos Tenga que hacerle todo a tu hermano Realmente esto es un regalo Para él Por los cien mil seguidores que él llegó Una Dos Es un reconocimiento por el trabajo que él manejo el canal durante casi cuatro años El canal Millo y Dios Chapin Desde el inicio Él es la persona digamos Él fue digamos la persona que Que digamos Eh Ayudó a cumplir mis sueños va Porque yo estaba en Estados Unidos Aunque él en sí no sabía lo que Lo que realmente estaba planeando yo Él digamos este Estuvo ahí O sea yo le dije Mira chon fíjate que Este trabajo quiero hacer yo De este y este y esta manera Ayudame le dije yo Y yo te voy a dar un sueldo A vos Es cierto le pagué en su momento No voy a negar de que Me trabajo ya gratis Él pues ganaba su sueldo conmigo Pero Digamos Él tuvo la capacidad Para mantener ese grupo así Hablo de él Porque también Con el grupo que él levantó Ese mismo grupo Que era de Vídeo Chapin Se le emprestó a mi hermano Romario Con eso Creció Vídeo Chapin También Vídeo Chapin Vídeo Chapin venía para arriba Y venía arrastrando Como te dice a los Chapin Jalemos juntos Los dos Con la misma gente de Vídeo Chapin La misma gente que Chon Logro conseguir, buscar, perfeccionar Todo lo que se hacía eso Era digamos Por él Por Chomba Entonces A lo mejor ahorita No le ha ido muy bien Digamos A lo mejor no le ha ido muy bien Porque él se retiró En un momento Cuando las vistas estaban Mira Al suelo Una vez Él se retiró en un mal momento Si él se había retirado En un momento Mira Excelente Yo te apuesto que él Estuviera ahorita Digamos Más para arriba Entonces Al menos Yo reconozco esa parte Verdad De que si Mientras Obviamente Yo era que cubría Todos los gastos Pero yo podré Podré cubrir Cubrir gastos Y toda la cosa Pero si no tengo A una persona Que te inversione Que digamos Que saque adelante Este proyecto de acá De igual forma Por más que tenga el dinero Y esté allá Yo no voy a llegar A ningún lado tampoco Entonces Ese reconocimiento Digamos Es como un reconocimiento Digamos Por su trabajo Y un regalo Por haber llegado A estos A estos cien mil seguidores A esos cien mil seguidores Que él tiene Yo sé que ya tiene como Dos meses Tres meses Tiene yo que lleva Imaginate En esos tres meses No ha crecido mucho Pero 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 El minor Perdón que te interrumpa Wender Pero realmente Que buena onda Por vos Que le vas a hacer Ese gran detalle A tu hermano Porque incluso Acá en el grupo Los que están ahorita No saben De que el mismo minor Era el que llegaba A la ventana Burro Le decía yo Vamos a grabar Espérame puta Me cambio Le decía yo Y él fue el que O sea En ese momento Él fue el que me inspiró A mí A grabar videos A la barba Entonces A varios Entonces En este punto Mucha Yo sé que Mucha gente No quiero que lo tomen De esa manera De que mi hermano Digamos A lo mejor Digamos No No sé Todos están esperando Que se lo den Pero no es así Él no está esperando nada Porque él no sabe Hay otra cosa ¿Cuánto tiempo llevas ahorita? No sé No sé No sé No sé Capítulo Gracias.